Desde pequeñita siempre he sido presumida Haciéndome notar donde quiera que yo iba Por muchas razones otras nenas me excluían Que me hacía la diva, era lo que decían No me hace falta el sol, mulato original Porque yo soy diva De muertes que sencillas siempre van a criticar Como quiera que yo viva es que yo soy diva Ahora es callejera, usa tacones, la bandolera Se pasa de lista, la niña buena Con falda corta, la gapa afuera Perdona que te di, pero nada Cambiado y tú quieres ser como yo Pero te falta el toque, te falta el flow Tienes 100% de festividad Porque yo soy diva De muertes que sencillas Pregúntale a Yane De muertes que sencillas Gracias.